Una vez más nos remontamos a la época de los territorios, ya hemos hablado en el canal de la clase con la que se trataban estos promotores, las que muchos creen víctimas de Vince McMahon, y para este punto creo que mi audiencia ya sabrá que estaban lejos de ser unos ángeles, igual si eres nuevo te dejo algunas de estas historias al final del video y en la tarjetita, sin embargo el día de hoy veremos una artimaña de Vince McMahon, que creo que ya a este punto de la vida no sorprenda a nadie, creo que la sorpresa de muchos fue que los otros promotores de la época eran igual o algunos hasta peor que él diría yo, pero hoy veremos que Vince tenía también sus mañas más pequeñas pero astutas, y al final del día era un promotor más con todo lo que esto implica. Y tal y como Ben Gagne intentó sabotear la Hulkamania, Vince McMahon intentó sabotear el Stargate de la NWA, nada más ni nada menos que el Main Event, sin más que añadir el día de hoy en Street Wrestling te presento, el día que Vince McMahon intentó sabotear Stargate de 1983. Considero que no se dimensiona lo suficiente que Stargate ya era un magno evento, y técnicamente de los más importantes en el wrestling, incluso antes del nacimiento de WrestleMania. Sí quizás no era tan abismal la diferencia del evento en relación a otros, pero porque tampoco había mucha diferencia en un mundo de territorios que se encontraban en una continua Guerra Fría. Aún así, la NWA lo veía como un evento bastante importante, en el que inmortalizaban sus momentos históricos. Cuando hablamos de historia del wrestling, inevitablemente debemos parar en la lucha que vio enfrentados a Ric Flair y Harley Race por el título mundial en Stargate de 1983, pero no solo es una lucha de culto por la gran calidad que se pudo ver en el encordado, tampoco solamente por el peso de los nombres. Y es que situándonos en la época, hablamos de un combate sumamente importante para la NWA. Y es que para 1983, Harley Race ya era todo un veterano del negocio, había dominado la década pasada y se había vuelto un símbolo de la NWA, el main eventer en toda la extensión de la palabra. Sin embargo, del otro lado estaba un joven Ric Flair, que para nada era un novato. No obstante, recién estaba en sus primeros años forjando el renombre que conocemos hoy en día, y este era un momento muy delicado en su carrera, ya que su primer reinado como campeón mundial había sido sumamente lamentable. No obstante, el potencial, talento, personaje y todo el aura estaba ahí. Era el momento de alzarlo, volverlo a poner en la cima, y no solo con un segundo reinado mundial, más que eso, un pase de antorcha en la cima de Stargate de la mano del mismísimo icono de la promoción. Creo que con este contexto, podrán comprender lo delicado que era la lucha, y lo importante que era que todo saliera a pedir de boca. Sin contar que Chico Natural gozaba con una creciente popularidad como Babyface, y era el momento cúspide de todo lo mencionado anteriormente, los fanáticos tenían el ojo puesto en el main event. No obstante, unos días antes del evento, Vince McMahon hizo lo que había comenzado a hacer con muchas estrellas de los territorios, hablarles al oído e invitarlos a cenar para hablar de negocios. Harley Race aceptó. Ambos quedaron de verse en Nueva York. El luchador dijo en su autobiografía que Vince aquella noche fue muy directo. Le dijo que quería que firmara por la WWF, pero a la de ya. Esto implicaba básicamente no solo robarse el título mundial de la NWA, sino que también no aparecer en Stargate a tan solo unos días del ajuste estelar, y a cambio de 250 mil dólares, lo que actualmente es casi 800 mil dólares. En este momento de su carrera, como les mencioné, Harley Race tenía ya 40 años, ya era un veterano, leyenda, ya lo había ganado todo. Aunado a eso, las otras estrellas de los territorios estaban abandonando a los promotores por venderle su alma a Vince McMahon, a cambio de un buen dinero que les resolvería la vida. Aunado a lo anterior, el mismo luchador reconoció que esos años no estaban siendo necesariamente los mejores de su vida. Estaba exhausto, lesionado, adolorido, ya no aguantaba más el calendario de la NWA, y por eso también iba a dar el pase a la antorcha, porque estaba desgastado físicamente, aun con todo eso y todo lo anterior, volteó a ver un espejo y le dijo a Vince, tengo que mirar a esa persona cuando despierte mañana. McMahon entendió completamente a lo que se refería el rey, hablaba de su propio reflejo, de vergüenza, vergüenza la que tendría al día siguiente por traicionar a la NWA que le había dado todo, y más que eso, al joven Ric Flair que había trabajado muy duro con él para llegar a ese momento. Tenía demasiado respeto por mí mismo, no solo por Ric y el negocio de la lucha libre, sino por mí personalmente, para hacer eso. Harley Race en NWA FanFest Legends 2009 Aquí es donde la historia escala, y es que hay gente que se debate si lo que sucedió a continuación es real o no, pero Race relata en su autobiografía que a continuación, Vince no tomó su respuesta nada bien, se dio cuenta de su reacción de desagrado. Evidentemente, el mandamás de la WWF en este punto no estaba acostumbrado a que le dijeran que no, realmente fueron muy pocos los luchadores que se resistieron a su dinero para acabar con los territorios, y en consiguiente, se lanzaría hacia las piernas del luchador para intentar derribarlo, a lo que el campeón revertiría el ataque para colocar su brazo alrededor de la cabeza de McMahon, para poder quebrarla en un solo movimiento. Sin embargo, la esposa del luchador intervino en la calorada situación y lo separó. Harley no le contó a nadie de la reunión con McMahon, y cuando llegó el día del choque histórico con Flair, la incertidumbre sembró a todos en backstage cuando el campeón no llegaba a la arena con el paso de las horas. El reloj marcó las 9 de la noche cuando Harley arribó al coliseo, impedido por una tormenta de arena que hizo turbulento su viaje de horas hacia la ciudad. Contra todo y todos, aquella noche de 1983, en Starkade, el joven Ric Flair inició su verdadera leyenda ante el regocijo del respetable, cuando hizo sucumbir al legendario tirano en el evento central, y en el proceso, conseguía una segunda oportunidad con el oro máximo, para demostrarle al mundo que verdaderamente lo tenía todo para triunfar, y como dicen, el resto es historia. Contrario a lo que muchos podrán creer, esto no creó rencor ni animosidad entre McMahon y la megaestrella, todo lo contrario. Esa noche, el luchador se ganó el respeto del promotor por demostrar su lealtad a la NWA, y el mismo luchador llegaría a la WWF 3 años después. Pero ese es tema para otro video, y no se sientan mal por Raze, de todas formas, sí forjó una amistad con McMahon más allá del ring. Incluso cuando el luchador contrajo cáncer en 2019, Vince, sin pensarlo, le pagó su tratamiento en sus días finales, ganándole unos días extras para despedirse de su familia. Periodistas y luchadores tienen la creencia que la intención de Vince era que cuando Harley robara el campeonato mundial de la NWA, lo enfrentaría a su novato y futura estrella, Hulk Hogan, en una lucha de unificación de campeonatos. Básicamente lo mismo que hizo Starkade, lo haría en la WWF, solamente que la lucha, al ser de unificación, hubiera sido de un peso brutal y un golpe de autoridad de la WWE cuando Hogan saliera heroso de la lucha, derrotando a la cara de la NWA y llevándose su título mundial para unificarlo, simbolizando que la federación acababa de vencer en el ring y fuera de él a la alianza. Sin duda hubiera sido un hecho de mucho peso. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete, no te haces algo totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te pierdes ningún video. Déjame en los comentarios tu opinión, si sabías esta historia, ¿crees que Harley hizo lo correcto? ¿Cuál combate te llamaba más la atención el que terminó pasando de Ric Flair contra Harley Race o Hulk Hogan vs Harley Race en una lucha de unificación? Comenta lo que quieras, te estaré leyendo. Sígueme en Twitter y en Facebook para una conversación más personal, ambos links estarán en la descripción. Ahora sí, sin más que añadir, gracias por ver.